A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis besos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Un hombre es un hombre común, como las margaritas Siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga javiota Su nombre es mi madre Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga javiota Su nombre es mi madre A ti te dedico mis besos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora A ti mi mujer de quien hablo A ti mi mujer de quien hablo A ti mi mujer de quien hablo